Música Todos prestan atención, eres el centro de atracción Eres la sensación, una diva sin difusión Ella tiene un party magnífico, que decora la discoteca con un toque mágico Cuando mueve su cuerpo, mucho movimiento, ella para el tráfico Ella tiene un party magnífico, que decora la discoteca con un toque mágico Cuando mueve su cuerpo, mucho movimiento, ella para el tráfico Peppa, tú rompes la discoteca, que yo sé mami lo que tú das Esta noche conmigo te pegas, a tu novio déjalo allá Dale beba, tú rompes la discoteca, que yo sé mami lo que tú das Esta noche conmigo te pegas, a tu novio déjalo allá Voy a kinesiarte como un cowboy, siente mi calor, mami, I wanna be your toy Ando con Gatra Man, junto con el Root Boy, J.C. Gatra Lo que tenga que pasar aquí que pase, si tengo que enamorarte, para esto tengo frase Siente mi calentura, lectura, yo solo te pido una noche de aventura El Enigma Ando con lo mariano activado, dile a tu novio que no brinque o lo dejo tirado Oa, check check emama De peso tu cuello, de peso tu boca, te saco a la discoteca Y te llevo a la cama, oa El Hoop Music manda Check check emama, oa S-E-M-L-E-K Check check emama Entra ahora al disco, bien venga acá Se pega conmigo, la tengo en la lona Si te pones suelta, te abro la gasta Habra, cabra, aquí va la magia Tremenda hija, tú estás conmigo, se suelta el pelo Les digo que esta noche tú y yo vamos al duelo Camina por mi lado, mami, sé que estás a fuego Juega de la chancha, el turno y sin miedo Boom, raka, taka, taka, boom, boom, dale Pa' tu novio, voy conmigo, con botes y los metales Salimos pa' la calle, la paca son de cincuenta Que vea, manta pa' que junta y si no juega No prestan atención, eres el centro de atracción Eres la sensación, una diva sin difusión Ella tiene un party magnífico Que recora la discoteca con un toque mágico Cuando mueve su cuerpo, mucho movimiento Ella para el tablico Ella tiene un party magnífico Que recora la discoteca con un toque mágico Cuando mueve su cuerpo, mucho movimiento Ella para el tráfico Yo, esto no fue, esto sigue siendo Hot Music, Tony Sonando magnífico Select the road, boy J6, Catra Catra, man Parando el tráfico Miren como le dije esta acción de cabrón La cague? Ahora le dije Como el cabrón Jajaja ¡Gracias!